Este es el tema de hoy Bueno, entonces el tema de hoy es la felicidad y realmente el tema es el arte de la felicidad Bueno, pues la pregunta es ¿Quién acá quiere estar feliz o ser feliz? ¿Alguien no? Y levanten los malos a los que quieren estar feliz o ser feliz Pero los que no, son personas que no Pero no creo, no les creo Los que no le dan trabajo no les creo Todo el mundo quiere eso Si hacemos la misma encuesta en cualquier lugar Todo el mundo quiere felicidad Y si preguntamos en el reino mineral Si fueran a hablar Fueran a hablar Pues nosotros podríamos entender lo que dicen Entenderemos lo mismo Claro que sí, los minerales crecerían así Las plantas lo mismo Todos los árboles crecen hacia la luz Todo el mundo busca luz y felicidad Animales lo mismo Seres humanos Todos los seres buscan eso Entonces Si les ofrezco 99 unidades de felicidad ¿Están contentos? Depende, ¿no? Si hay más Si hay más que 99 Están felices con eso Si saben que hay más que 99 No están en contentos ¿Cómo quieren más que 99? Si les ofrezco 150 unidades ¿Están contentos? Mil, mil unidades Porque siempre hay algo más Entonces uno no está contento Con algo que está limitado Quiere utilizar tu infinita Y quiere que sea ilimitado Que no hay condiciones Y que no hay ilimitación Y también queremos que esa felicidad Sea una felicidad permanente Por ejemplo, si digo Quieren estar feliz lunes a viernes Pero sábado el domingo no Quieren estar contentos Nada Todo el mundo quiere felicidad Siempre Todos los días Todos los momentos Y todos los seres buscan eso Y bueno, hay un libro De Samichir Ananda Muchos de los grandes yogis Hablan del tema Y la respuesta Esta es en el título Lo que dice en inglés Please is within Dicha está dentro Felicia está dentro Entonces ya ¿Cuánto podemos terminar? ¿Sabes? Es que buscamos normalmente En objetos Nuestra mente Que es producto de ignorancia Normalmente Tiene esa matemática Objetos Igual felicidad Placer Igual felicidad Y eso es un error Por ejemplo El fuego Tiene Una naturaleza inherente De dar calor Que significa Es inherente En el fuego Siempre cuando me acerca A un fuego ¿Qué voy a sentir? Calor Porque es inherente En el fuego Pero la pregunta es De la misma manera Como el calor Es inherente En el fuego Felicidad es inherente En algún objeto ¿Hay algún objeto Que tiene inherencia De felicidad? ¿Existe algo así? No No existe No hay ningún objeto Que inherentemente Es felicidad Felicidad O sea No hay ningún objeto En el mundo Que tiene la fuerza Que hace más feliz De lo que ya soy Esa es Pura ignorancia De la misma Al contrario Cuando yo Proyecto felicidad Hacia objetos Cosas externas Que pueden ser también personas No voy a cosechar felicidad Si me voy a cosechar Sufrimiento Frustración Porque la felicidad Nunca estaba en ese objeto Nunca está ahí Entonces yo lo creo Y lo agarro Y lo disfruto Pero me doy cuenta Que ahí no está Solamente Busca otra cosa Entonces los deseos Están aumentando Y además Las cosas que Que agarro Van cambiando Momento por momento Me apego Entonces voy sufriendo Entonces felicidad No está afuera Esto podemos analizar En todos los cursos En todos los retiros En todos los satsangs Es siempre el mismo tema Felicidad no está En ningún objeto Hay que meditar en eso No solamente Si es verdad Listo Sigamos para adelante Hay que interesar eso Como En su propia vida Alguna vez Hemos logrado Llegar a un estado De plenitud Alcanzando El objeto Que hemos deseado No Eso no es así Los yogis siempre dicen Esa idea que Felicidad está En algo afuera Es como si uno Busca Satisfacerse Con el agua En el espejismo Esa agua No existe Entonces siempre Nos acercamos A esa agua En el espejismo Que no existe Y pensamos Que camino un poquito Más voy a llegar Y voy a lograrlo Pero entre más camino Más estoy secando Y eventualmente Me muero De cero Entonces así es Nuestra vida Siempre pensamos Nunca ha funcionado No había tomado Este agua Pero esta vez Si hago un paso más Voy a lograrlo Y no va a pasar Siempre queda Un poco a la distancia Porque estoy buscando Donde no es Es el problema Cuando somos Practicantes espirituales Ya sabemos Eso intelectualmente Por lo menos Y cuando empezamos A practicar Tenemos un primer gusto De esto también Pero todo Nuestra mente Nos jala Hacia afuera Por los samskaras Por las impresiones Por nuestras tendencias Hasta que lo sabemos Intelectualmente Algunos jalan afuera Todo el tiempo Todavía Porque somos Como la mujer Que perdió una aguja Afuera de la casa En su jardín Y empieza Perdón Ella pierde su aguja Dentro de la casa Y busca afuera En su jardín La aguja Y cuando llega El señor Y pregunta ¿Qué pasó? Dice No, perdí una aguja ¿Y dónde? En la casa ¿Y por qué buscas Afuera? Porque la casa Está oscura Y acá hay luz Entonces Es nuestra condición También Exactamente lo mismo Aunque sabemos Que la aguja Está en la casa Aunque sabemos Que el tesoro Está aquí De todos modos Todavía está Como un poquito Tapado Y la luz Más luz afuera Todavía Entonces la mente Todavía va hacia afuera Los sentidos Todavía nos jalan Hacia afuera Porque no hemos Saborreado todavía Esa Felicia Que está Entonces Swami Chiranana En ese libro tan bonito Listy Mind O Listy Mind Gris is Within Él habla de algunas pautas Cómo encontrar felicidad Y así va a ser el satsang Algunas pautas Vamos a compartir Y lo organicé en mi mente De acuerdo a los caminos de yoga Todos sabemos ya Pero simplemente Recordándonos Y presentándonos De una manera Que nos podemos relacionar Ojalá Entonces lo primero Que los yogis dicen Es que La felicidad Depende De la pureza De la mente Felicidad Es inherente En nosotros Pero nuestra mente Tiene pantano En forma de egoísmos La mente inferior Egoísmo Deseos Rabia Cedos Orgullo Miedos Pegos Todo eso Es como Un pantano Un mugre En mi mente Que tapa esa felicidad Y también Agitación En la mente La mente Está muy inquieta Muy inquieta Proyectando siempre Felicidad hacia afuera Muchos deseos En sánscrito Es Maltantano Se llama Mala Y la Intranquilidad De la mente Esa Tendencia Proyectada Felicidad hacia afuera Se llama Rajas O Bikshepa Esas son las tendencias De la mente Las impurezas De la mente Que no dejan Yo puedo experimentar El tesoro Que está En mi Yo soy esa felicidad El público Entonces tenemos Que purificar La mente Y aprender El arte De controlarla De volver La mente Serena Entonces la clave La felicidad Está en purificación De la mente Y tomar control De la mente Lograr que la mente Se hace serena Como un lago Si logramos Si logramos esto Si la mente Se vuelve pura Quieta Nuestro tesoro Puede brillar Sin obstrucciones Sentimos felicidad Independientemente De factores externos Esa es la clave El único Básicamente La única manera En últimas Tenemos que hasta Transcender la ilusión De la separación Que crea esa mente Aunque la mente Más pura No lo que yo soy Esto es un instrumento De percepción No soy Algo que transciende Hasta eso Pero inicialmente El trabajo En el yori Consiste en purificación De la mente Y en Aketana En lograr que se vuelve Serena Esta mente Cuando tenemos La mente así Cuando la mente Está pura A través de las prácticas Yógicas Como por ejemplo Servicio de ese empresado Cultivo de emoción Meditación Estudios de escrituras sagradas Asala Trana yama Relajación Etcétera Cuando hacemos eso Cuando encontramos Esa mente tan pura Esa mente pura Dice Sambibra Mananda Que siempre habla Lo mismo que dice Sambibra Mananda Que habla lo mismo Que dice Sambibra Mananda Que es lo mismo Que dice Sambibra Mananda Y todos los maestros anteriores Esa mente pura Contempla naturalmente El tesoro Que está dentro Esa mente pura Naturalmente Sin ningún esfuerzo Medita En la verdad Medita en el amor Medita en la dicha Está en la dicha Todo el tiempo Porque es pura Y es la mente pura Va hacia adentro Va hacia la esencia Sutil Lo que somos Adentro significa Ser nuestra esencia Sutil No abriendo Físicamente algo adentro Sino nuestra esencia Más sutil Nuestro ser La mente pura Naturalmente Contempla El ser Lo que somos Esencialmente Esa naturaleza De lo que somos Es dicha Entonces ya tenemos La primera clave Purificación La primera clave Para estar feliz Ser juicioso Con la práctica Se hace Las pranayama Relajación Meditar cada día Los que no Entienden De lo que hablamos Toman los cursos Me vamos a dar Unas pautas más Entonces dice Sambibra Mananda Y lo sabemos nosotros También de los cursos Él dice Él sugiere Aprende el arte De derivar O extraer felicidad Cuando otros Son felices O sea Deriva O desarrolla el arte De derivar felicidad Cuando otros Están felices Cuando otros Están felices Tú seas feliz Porque en este momento Yo creo que Si este Ser particular Que está limitado Esa creación Tan pequeña Ese muñequito Chiquito Si este está feliz Estoy feliz Y no importa Lo que transcribe El límite De este cuerpo Y eso es muy poco Porque me estoy limitando Demasiado Si yo entiendo Que entre más seres Feliz Yo Cada vez voy a estar Más feliz Cada ser Que es feliz Se suma A la felicidad Mía O sea Si yo puedo estar Feliz Si otro es feliz Ay mira Ni a mala Estar feliz Que bien Eso me hace feliz Entonces Cada ser Que es feliz Se suma A la felicidad Mía Eso es lo que Él plantea Entonces Si uno es inteligente ¿Qué hace? Se esfuerza Para ser Otra gente Feliz Porque entre más Seres Feliz Es más feliz Voy a estar Yo Eso se llama En sánscrito Karma y Luj Servicio Desempresado De demás Como una ofrenda Pero no es una ofrenda Así En la cual Yo me quedo Comando y vacío No Si entiendo Muy bien Que ocurre Es que entre más Seres feliz Más yo Estar feliz Porque así Funciona El mundo Es imposible Estar feliz Concentrándose Solamente En esa creación Y el otro No le importa El servicio Eso no funciona Voy a estar Igual de mal Hasta peor Entonces Entre más seres Feliz Incluendo todos Los reinos Más feliz Yo Entonces Un yogui Que como Quiere Cultivar su propia Iluminación Nunca puede pensar Yo me ilumino Yo No va a funcionar Ese yo Tiene que desaparecer Ese ego Esa separación Que significa Que tengo que Interesar por los demás Tengo que empezar A apoyar A los otros En su evolución Y hacia otro Feliz Bien Entonces Vamos En la misma tónica La relación Con lo demás Y vamos A hacer un paso Hemos hablado Karma Y yo Vamos a Raya Yoga Es el yoga El control La mente La meditación Y Raya Se basa en virtudes Cuando estudiamos Raya Yoga El yoga El control La mente Que se basa En los Sutta Sapatanjali Vemos que Cuando Él habla Meditación Y como Dominar Los diferentes Pedanios Vamos a ver Que el primer Pedanio Son fundamentos Éticos Relaciones Correctas Con los demás Es el primer Paso Por ejemplo La mimsa La violencia Saca La veracidad El control De los sentidos Y las energías No robar Todas esas cosas No ansiar Y hay un verso Muy lindo Y para Que haya algo nuevo Lo estaba estudiando No sabía El que fue es nuevo Porque es muy bueno De los más bajados Que hay Que está en el primer capítulo El verso 33 Y ahí vamos a verlo Como lo traduce Samirish No, aunque la traducción No está completa Pero bueno Esa presencia Dice así La mente se clarifica Mediante El cultivo De la amistad La amabilidad La alegría Y la indiferencia Hacia los felices Hacia los afligidos Hacia los viciosos Y hacia los virtuosos Vamos a ver Normalmente Nosotros sufrimos Porque no nos relacionamos Correctamente Como demás Entonces Este verso Es una meditación La vida diaria Para tener Relaciones correctas Con el mundo Entonces Hay diferentes escenarios Hay una persona Está en Zuka Diga Zuka 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 significa Feliz Como decían Hay otra gente Que es feliz Y pueden ser Mis amigos Que están como En mi nivel Como decir Gente que está feliz Entonces normalmente Cuando alguien está feliz Es como amigo mío Que puede surgir fácilmente En mí Otros tan felices Yo siento Ay Me da como envidia Fácilmente Y la mente Como impura La mente La mente loca A veces no le gusta Cuando otros Están tan contentos No le gusta 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 Así La mente La mente Esas son aflicciones La mente Que tiene aflicciones La mente Con aflicciones Cuando otros Tanjelis Es fácilmente No me parece bien Porque él y uno Porque ella y uno Entonces Patanjelis Dice No Cultiva Maitre Que significa Sea amable Sea amable Con ese aspecto Cuando alguien está feliz Vuelete contento Sea feliz Bacano Chedere que estás feliz Bacano Estoy contento Me alegro Como cultiva esto Aunque se me cuesta un poquito Me alegro Eventualmente Me lo empiezo a creer Porque realmente Uno no para mucho A volar Los otros Si los otros Ay, ese está tan mal Sí, ay, pobrecito Somos el único Que está mal Entonces lo contrario Dice Patanjel No Vuelete contento Y también Cuando Él dice Patanjelis En ese contexto Cuando vivimos Con seres Que están Como a mi nivel Fácilmente Me lo he hecho No somos tan yogis Somos súper yogis Cuando estamos en Rapa Yoga Como profesor de yoga Pero con la gente Más cercana Que son con mis amigos A mi nivel Es uno mío Es como mi pareja O mi papá O mi mamá No controlo Tanto demonios Tengo mal derecho De ser cobrado Entonces Entonces Que dice Patanjelis No, en esto Especialmente En estas relaciones Que están En el mismo nivel Con papá Mamá Novio Especialmente Cultivar Una actitud De que la persona Se siente Tranquila En mi presencia Que la persona Puede sentarse Libre En mi presencia Que la persona Se siente segura Que no es como Siente miedo Cuando me Uy ¿Qué me va a decir? Sino Que se siente tranquila Que puede estar feliz En mi presencia Que aumento La felicidad De esa persona Y también Que le doy la libertad Que esa persona Que está En su evolución Igual que yo Y cuando a veces No embala Bueno Puedo regañar Si no me parece O decirlo Pero en el fondo No pierdo mi amor Y no Como la cátedra Uy ¿Qué tal va? Ok Embalamos A ver Vamos para adelante Otra vez Entonces Feliz Cuando los otros Están felices Y relacionarse Con otros Así que los otros Pueden estar bien Pueden estar contentos Felices En mi presencia Otro escenario Es que otros Están como un poco Inferior a mi Yo estoy bien Bien Y otros Están como Mal Sufren ¿Qué es la tendencia? Una tendencia Puede ser que Indiferencia Todo el mundo Y eso no es Indiferencia Es muy Emocionalmente Para uno Indiferencia No es un estado De felicidad Es algo que va A Bajar mi brazo mental Y kármicamente Está indiferente Hacia afligidos No es algo Que va a generar Placer En mi futuro En mi Contrario También Que alguien Está sufriendo Es inferior En ese sentido Ahí también Aplica Cuando alguien Por ejemplo Es inferior En un rango Aunque es una Mágenera Pero cuando yo Por ejemplo Siento en una relación Yo estoy arriba Al otro Es como Un súbito Mío Ahí también La tendencia Es como Explotar O Sí Como Comar Libertad Regallar O Sí También Esto es Una Una cosa Que va A generar Dolor En la relación Entonces Cuando yo Estoy más Arriba En términos De felicidad O hasta En Rango Que es Una ilusión Ahí tengo Que cultivar Karuna Karuna Es compasión Cuando uno Cuando uno Ve a alguien Que está sufriendo Compasión Que significa El deseo De sentir Lo que el otro Siente Meterse en los zapatos Del otro Sentir su sufrimiento Y ayudar A lidiar su sufrimiento Eso sería Karuna También cuando uno Tiene un papel De por ejemplo Guiar a alguien En una relación En una empresa Uno es más jefe Y el otro es más Compleado También ahí Karuna Estoy Estoy Me entuqueando Pero Tengo con compasión Que el otro Se puede sentir Tranquilo Porque cuando uno Tiene esa posición Fácilmente Un trapo O regaña O Como más De la cuenta Aprovechando Su posición O Indeferencia Entonces Eso es Ya Karuna Otro Otro escenario Es Puña Diga Puña 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 Se refiere ahí En el verso Hacia los virtuosos Los que tienen Buenas virtudes Seres elevados Seres Que son Avanzados Espiritualmente Nuestra tendencia Cuando alguien Es muy avanzado Y más avanzado Que nosotros Vemos como más Que nosotros Y una mente Tonta De una amenaza Y empieza a buscar Defectos En esa persona Un gran Suami viene Por ejemplo Súper iluminado No, pero no está Iluminado He escuchado Que él tiene Un romance Y Pues Come mucho Mucho helado Hasta Hay rumores Que actúa Nueva vez Una cerveza Uno busca Defectos Y es muy bobo Porque este ser Es realmente Pues un trampolín Como dicen Las venas de belleza Pues un trampolín Para mi progreso espiritual Si realmente Veo La chispa divina En ese ser Y me conecto Con esa chispa Esa chispa Me va a entrar En mi corazón Y voy a elevarme Espiritualmente Y voy a volverme Como ese ser Si cultivo Lo opuesto Que es admirar Esto en él Y tener Buena voluntad Eso es de mudita Diga mudita 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 significa Me vuelvo alegre Alegría Buena voluntad Si aún ser así Y entra en mi vida Es una bendición Alegría Y por nada Y por nada En el mundo Buscar defectos Por nada En el mundo Sabir Shivananda Recomienda En esos grandes Almas Como conectar Solamente Con lo divino Eso ojalá Podemos aplicar Eso con todos Pero especialmente En seres que ya Vituimos Ese ser grande Ignorar 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 Lo que la mente Interior proyecta En términos de faltas Hasta si hay cosas Humanas En estos seres Y a veces Dicen cosas que no Ignorar esa parte Conectar con los divinos Simplemente Eso es una mudita Encontrar Lo bueno Que es fácil Y luego Aplicamos lo mismo Con personas Que le cuestan También Y luego Otro escenario Que es Apuña 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 Es lo contrario Es seres que Generan Que hacen como mal En el mundo Y que no son esos seres Nosotros también Cada uno Tiene algo Algún lado Que a veces Lo enmana ¿Cierto? No hay ningún Pecado Así como Prototipo Cada uno Tiene algo así Pero cuando vemos Algo Cuando vemos Algo Una tendencia En alguien así Nuestra mente Tiende a Estigmatizar Esta persona Es mal Se merece El castigo Se merece La muerte O por lo menos Quedra Y eso Es una tendencia De la mente Tonta Como Está ya mal El otro Porque el otro Si realmente Hizo algo negativo Pues ya Basta sufrir Por si solo Con mal carne Entonces yo Añar Como Me toman Con mis pensamientos Con mis acciones Esto es un Malvado Se merece Algo muy malo Que muere En el infierno Eternamente Si yo actúo así ¿Quién va a entrar En el infierno? Yo mismo Voy a entrar En el infierno Entonces Upekshanam Díganme eso Upekshanam Upekshanam Significa Equanimidad Indiferencia Con respecto Hacia las acciones Que esa persona hizo Que no se quiere decir Que Recho Uno puede Recho Cancelen Indiferencia Indiferencia Equanimidad Con respecto A ese ser Hacia lo que pasó Uno puede No estar de acuerdo Con lo que esa persona hizo Dice Eso no fue bien Pero A la vez Puede amar A esa persona Uno puede Amar Aunque uno No esté de acuerdo Con la acción Que realiza ¿Cómo puede amar A esa persona Aunque no esté de acuerdo Con lo que hizo Que realmente Lo embaló Porque yo Cada día Lo embalo Cada día Lo embalo Y quiero que Dios Me ama De todo modo Yo digo No, no mato a nadie Pero Pues miren sus sueños Mato a alguien En sus sueños Lo sabemos La mente La mente No controlada Hay muchas Samskaras Nuestra mente También de matón Hay de todo ahí Entonces Tolerancia Cada uno está en su camino Eso sería Upekshanama Muy bien Es un poquito de algo Ya tenemos dos pautas Felicidad Primero está adentro Hemos dicho La felicidad de otro Se suma a la mía Entonces hago Kama Yoga Y hemos dicho Cultivar virtudes En las relaciones Ahí están Esas propuestas Que dice Patanjali Luego da Ese Swami Otras autas Él dice Lo que nuestro Swami también dice Vida sencilla Pensamiento elevado No poseer Cuando uno Empieza a poseer Cosas Y cree Yo y mío Realmente Quierde Está perdiendo Está perdiendo La felicidad No significa No significa Que No puede Usar cosas O hasta Legalmente Puede haber Un contrato Eso es tuyo Pero como Esa convicción En el corazón Esto es mío Eso es Sufrimiento total Porque El momento Cuando dices Es mío Esto es mío Inmediatamente Hay apego A algo Que va cambiando Y No solamente Apego emocional Y mantenimiento Que hay que hacer Que es un hecho Mantenimiento Es un hecho Siempre cuando tienes Algo Hay que hacer Mantenimiento Es mucho sufrimiento Swami Kasha Nos dijo Cuando hablamos Del ashram Que estamos construyendo Cuando van a terminar El ashram Dijimos Pues El plan es Que va a terminar En el año 2018 Y dije No la verdad Les digo La verdad Esto nunca va a terminar La construcción Del ashram No termina nunca Porque continuamente Se desbarata Continuamente Hay que hacer Mantenimiento Así es con todo Si uno cree Que la felicidad Está en esto En el ashram O la casa O el novio Lo está perdiendo Porque Se ve de esclavo Evidentemente Uno cree Que posee tal cosa No es una cosa Posee a ti En el caso De Atman Yoga Con el ashram Que es nuestra intención Es una semilla Estamos conscientes De que hay que hacer Mantenimiento Es una ofrenda Amor al mundo Y ya el mantenimiento Que ya han hecho Es también parte De esa semilla Es una ofrenda Entonces estamos tranquilos Y sabemos que no es de nosotros Dice Karma Gracias Tenemos una buena oportunidad De hacer una semilla Floreció O tal vez no Lo sabemos Pero la actitud Debe ser así Dios me da algo Lo ofrezco Para el mundo Y así Estoy siempre vivo También chupa mucho Prana Interna mente Cuando uno cree Que tiene cosas Eso absorbe Muchas neuronas En vez de meditar En mantra Medita uno En la camisa En el novio En el carro En tantas cosas Cualquier cosa Cualquier cosa Que yo tengo La mente va para allá Porque estas cosas Necesitan la atención Como dijo Swami Brahmananda Con una analogía Que a él le gusta mucho En el ashram Él dice Yo lo vi Una vez había una gallina Con muchas gallinitas Pollitos Y los pollitos Todos allá detrás De esa gallina Y la gallina Todavía como Buscando gusanos Para darle a la boca Todavía La gallina Está loca Entonces Todos esos pollos Son como tantos Apegos y deseos Que están ahí Esos apegos Emocionales Son los pollos Que gritan Dame atención Dame atención Mantenimiento Entonces Está ahí Empadado Otra cosa Simpleza Cultiva simpleza En el sánscrito Santocha También Se va a mucher No hablar de eso Cultiva Santocha Cuando uno En la mente Está en Santocha En contento La mente Está en una Continua Rumba Una fiesta Continua Una fiesta Continua Es muy importante Salir De esa actitud Yo me merezco Algo Yo me merezco Atención Me merezco El desayuno Me merezco esto Me merezco Que hagan caso Me merezco Un montón de cosas En el momento Que yo me merezco Lo estoy perdiendo Porque las cosas No se cumplen Entonces voy a sufrir Todo el día No me hicieron esto No me dieron esto No me atendieron ahí Todo el tiempo En cambio Si salgo de la idea Que hoy merezco algo Y realmente Puedo Hasta llegar a un estado Y decir No me merezco Nada Absolutamente nada Cualquier cosa Que voy a sentir Gratitud Alguien hizo caso Wow Pues no me merezco Que alguien me hace caso Pero hoy Alguien hizo caso Gracias O alguien me dio algo Gracias Continua gratitud Porque cualquier cosa Es un regalo No me merezco nada Todo es un regalo Muy difícil Entonces la manera De entrar en contento Es No me merezco Y cualquier cosa Que viene Gracias Salir de esa actitud Buscar efectos en todo Y gratitud Gratitud para cosas simples Sugiere Samichiro Nanda Por ejemplo El arte De extraer Felicidad De cosas Que son hechas por Dios Por ejemplo Un amanecer Lindo Un sol divino Una luna llena Una sonrisa Ese tipo de cosas Una flor Divina Un pajarito Entonces Si realmente Puedo conectar Con esa maravilla Voy a estar feliz Todo el día Porque el mundo Continuamente Me muestra Esas imágenes Las hermosas También gratitud Por lo más Que parece Lo más normal Por ejemplo Tenemos un cuerpo Hay gente Que cree Que es pobre Pero Acá En ese cuarto Todo el mundo Es milionario Samichiro Nanda Hace un ejemplo Él dice así Por ejemplo Si yo les ofrezco Un millón de dólares Para sus dos piamas Me la dan No No Obviamente Obviamente no Entonces Tenemos algo Que vale más Que un millón de dólares Mucho más Hasta diez millones de dólares Si no cuantan bien mis piernas O mis ojos Entonces el cuerpo Realmente no tiene precio Es un regalo de Dios Tenemos esa experiencia Humana Temporal Somos un ser divino Con una experiencia humana Porque Dios quiere Que esa experiencia La tenga La tiene Que es la pena A través de nosotros Entonces Gracias por las piernas Gracias por los ojos Gracias por los oídos Gracias por la digestión Cuando meto algo ahí Se comete tejidos Y salgo luego El popó Y no se queda ahí acumulado Gracias si meto jugo Me siento refrescado Y luego sale pipí Y no se queda acumulado Exploto Todo eso Uno cree que es tan normal Pero si uno realmente Siente esas cosas Que pasan Cada milagro que pasa Pues está en asunto continuo Está en dicha Continuo Y ahora tengo Unas últimas cositas Bueno Otra cosa El Albert está feliz En condiciones adversas Cuando se ve de difícil Happiness in distress Dice Cuando es difícil Ahí Lograr estar feliz Porque Si no logramos estar feliz ahí Realmente nunca estamos felices No somos Realmente no somos felices Porque cuando todo fluye bien Estamos Afriqueados Y asustados Que Afuera va a pasar algo Que me saca De esta condición tan buena Y va a pasar Tarde o temprano Entonces uno se tiene que entrenar De invocar también Dificultades en mi vida Si uno viene Buscarlo Con tapas Y cuando viene algo difícil Dice Que bien A ver Cómo vamos a estar feliz En esa situación O sea Mi bravanada me comentó Una vez Me comentó En el ashram Que En un momento Cuando él necesitaba A alguien Que hacía un curso Como profesor Y este alguien Dice La filosofía Del rabai No contó ¿Qué más? Entonces al final pregunté El rabino ¿Qué es a mi cuenta De la cuenta? El cuento del rabino Entonces él me dice Mira El punto es Que svamiji Mi svamiji Svamiji Siempre cuando alguien Que está muy cansado Hay dos opciones O le quita trabajo O le da más trabajo Depende de la condición Si una herramienta Fisilógicamente está mal Puede que quita descanse Pero es una cosa Del ego Porque el ego Siempre está cansado Es una cosa Del ego A veces cuando dicen No, no más No, dame más Dame menos No, tienen más Entonces el cuento Que contó Es el cuento del rabai El rabino El rabino Tiene un discípulo El discípulo Vive con su familia En una casita Muy chiquita Y hay mucha gritería Muchos niños Es un desorden horrible Entonces va Donde el rabino Y dice Oh rabino Pues realmente No puedo evitar Es un desastre Estoy viviendo Un infierno En mi casa Es lo peor Dame algo Para salir De esa cola tan horrible Entonces el rabino Dice No hay problemas Cómprate O consígate Dos cabras Vete con las dos cabras A la casa Y regresa un mes Entonces al mes Y regresa Y como te fue Pues peor Los cabras gritan Todo el día Por posean Por todos los lados Huele horrible Es lo peor Estoy Me he hecho fricillado Esas cabras Me dañan Mi bienestar total Estoy en la hoja Y dice Listo Ahora vete a la casa Quita las dos cabras Y regresa un mes Y lo hace Y lo hace Quita las dos cabras Y regresa un mes ¿Cómo estás ¿Cómo estás ahora? En dicho Estoy feliz Estoy pleno Estoy realizado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Simplemente Se entrenó Se entrenó Entonces Lo que era difícil Antes ya es nada No se da cuenta Entonces Entre más difícil Se vuelve Pues Más nos entrenamos Y más nos podemos Sochar la vida Porque Estamos creciendo Otro Que dice Él Y yo Voy a extenderme Excepcionalmente Bhakti Digan Bhakti Bhakti Dice Y todos los maestros Dicen Si quieres estar feliz Pon Dios En el centro De tu vida Y no importa De qué religión Dios es La red Última De lo que somos Es la esencia De toda existencia Llámalo como quieras En sánscrito Creo que Uno de los nombres De Krishna Es Mádava Eso no creo Eso sé Pero creo que Mádava Significa dulzura También De dulce Entonces Si pones Dios En el centro Ese centro Que es dulzura Dulzura significa Felicidad Obviamente Va a tener el efecto Que tú estás en Dipsa Todo el tiempo Si eres tu centro Entonces Qué más puede pasar Por ejemplo Las gopis En esos cuentos Con Krishna Por qué quieren bailar Con él Porque es la dulzura Total Entonces Es dulzura total Es amor Es Dipsa Es felicidad Y por eso Se quieren conectar Con él Entonces Poner a Dios En su centro Vivir por él Como Hanuman Hanuman Que era un ser divino En forma de un mico Cuando regresó Después de una misión De rescatar La diosa del universo Que era la esposa De Dios Rama Cuando regresó Estaba en la corte Con muchos ministros Y cita a la esposa De Rama Para ilustrar El mundo La grandeza de Rama Le regaló Un collar De perlas Y Hanuman Recibe ese collar De perlas Y con sus dientes Empezó a abrir Cada perla A morder Entonces Los otros ministros Miran a Sita Y a Rama Y dicen Es que paren ese hijo Es un insulto Para Sita Para Rama Que es castiga Está insultando A la mujer En rica Y tú Él está Abriendo Con los dientes Y el Sita Está como contenta Y el Sita Le pregunta ¿Qué estás haciendo? Es que Estoy buscando A Rama Si Dios Rama Está dentro De esas perlas Porque cualquier cosa Que no tiene Rama Adentro Para mí No tiene valor Solamente Si Dios Está adentro Tiene un valor Para mí Entonces estoy buscando Si Dios Está adentro Entonces el mundo Ese es el grande Entonces Rama y Sita Pregunta Entonces ¿Dios está aquí O Hanuman? Y Hanuman Abre su corazón Y ahí está Rama y Sita En el corazón Entro al lado Entonces Hanuman Es el más grande Servidor de la humanidad El más grande Bacta Dios está en su centro La encarnación De la felicidad De la dicha Porque le entiende Repite su nombre El poder El nombre divino También Es parte De esa parte De la bacta Cuando uno repite El nombre Pues tiene la clave Para acceder A felicidad En cada uno Y lo último Que quiero decir Es un pequeño Un pequeño cuento Perdón Porque hay otro camino Que es Nyanayoga Que no voy a profundizar Que significa Poder verme a mí En el otro Pero Con el Nyanayoga Quiero decir algo Que es clave De los defectos Para acceder A la felicidad Que está adentro Nosotros estamos Por ejemplo Paz De una tradición De maestros Que es una gran fortuna Entonces Sámi Shivanata Dice Si quieres Acceder a felicidad Infinita Necesitas Un gurú Un gurú Es alguien Que demueve la oscuridad En tu interior Que tapa la felicidad Que tapa la luz Necesitas un gurú Necesitas un maestro Es importantísimo Sámi Shivanata Le preguntaron Que es el camino Más rápido Para iluminarse Find un gurú Busca un gurú Encuentra un gurú Y sigue sus instrucciones Eso es todo Encuentra un gurú Sigue sus instrucciones Encuentra un gurú Significa Vas a encontrar a Dios Dios Escuchó tu oración Se manifiesta En forma de un Tiene un guía Que te orienta Hacia él Hacia Dios Entonces Cuando servimos a un gurú No servimos a una persona Si no servimos a un otro Es alguien que nos orienta Hacia el ser Eso es lo que un maestro hace Entonces Sámi Shivanata Recomienda Que ese maestro Ojalá sea un iluminado Propa Es un experto De escrituras Pero realmente En otro cuento Que encontré Y con eso voy a terminar Histórias inspiradoras De Sámi Shivanata Ilustran Una cosa muy bacana Más importante Que el grado De poder Del maestro O el grado De iluminación Del maestro Es la fe Que uno tiene en el maestro Es realmente Lo más importante El maestro En últimas Ramakrishna Hay un maestro Que es Sámi Shivanata Que es Dios Que enseña A través de múltiples Flautas Digamos Me llega la flauta Que me toca Pero el punto es Que Lo que realmente Hace que ese Principio Del gurú Flue Es mi fe El poder De la fe Si tengo Ciento por ciento Fe Fueron Así Gurú Mi gurú Dice esa persona Estoy exagerando Un poquito Obviamente Uno Diciéndome Tal bien Pero el punto Es este Hay un cuento El cuento es así Había un señor Que estaba Con un maestro Y el maestro Estaba hablando De felicidad Había un señor Que estaba En una conferencia O algo Y escuchaba Pero en un minas Se necesita un gurú Y que el gurú Le dio un mantra Que es muy importante Entonces él buscaba Por todas las partes Y no encontró Ningún maestro Así tan perfecto Como el impuesto Le dijeron No, este no es tan perfecto Este no me gusta Este fuma Este beba Este se borracha Este lo que sea De defectos Por todas las partes No encuentro el maestro Llego a la casa Donde está la esposa Está muy triste Y habla ¿Qué te pasa mi amor? Entonces él dice Es que Me dijeron Para estar plenamente Feliz ni tu maestro Y no pude encontrar Entonces ella dice Tranquilo mi amor Hoy por la noche Vamos al bosque En la noche Vamos a esperar Y el primer ser Que aparece Hoy por la noche En ese bosque Este va a ser nuestro maestro Toma al bosque Ahí se sienta En la oscuridad Camina un ladrón Que acaba de robar Se choca con ellos Y ellos No maestro Y está aferrado Tú eres nuestro maestro Entonces Él le cuenta Mira Es que nosotros Tengo ese contracto Mi esposa Y yo Que el primer ser Que aparece Va a ser nuestro gurú Y tú apareciste Está como Ate atrás Y además Está escapando Porque tiene un tesoro En sus manos Que acaba de robar Entonces Tiene miedo Afán Y Entonces Danos un mantra O algo Entonces No, no Lo que ustedes van a hacer Dese el ladrón ¿Cuál fue ese postrón? Se quedan ahí Hasta Postrados Hasta que yo les pongo otra vez Entonces postran Y el ladrón sale corriendo Entonces Quedan postrados Varios días Varios días Ambiendo Ambiendo No tengan comida Aprendidos Y así Y el rey El rey Captura El ladrón Y le pone la casa Además Bueno Acá me ponen La satsang Entonces Entonces Lo que pasa Es En el plano celestial Ya está Dios Vishnu Y la madre Lakshmi Del universo Y Lakshmi Dice Mira esos dos devotos Ahí están varios días Ambientes Ambientes Son devotos Del gurú El gurú de ellos Es un ladrón Que está Por favor Aparece A ellos Y Dios Y Dios Se derrite Con sus dos Y les aparece Y les toca Ya pueden salir de ahí Y ellos dicen No Nuestro gurú Tú no Hemos prometido A nuestro gurú Que vamos a estar aquí Hasta que Él nos diga Y el ladrón Como que Entonces El Vishnu Le aparece Al ladrón Primero Al maharaj Al rey En un sueño Dice Mira ese ladrón Es muy importante Que lo liberas Porque es un gurú De algo muy importante Y tres veces Le aparece un sueño Hasta que el maharaj Libera al ladrón Y el ladrón En el mismo sueño El ladrón Va para allá Los toca Y el ladrón Se vuelve bueno Y los dos Se iluminan El término En la ciencia moderna Para eso Es el afecto Plaseo En el camino espiritual Funciona exactamente igual La fe Si tienen 100% fe Gracia divina fluye Por eso Todos pueden estar tranquilos Si tienen fe En algo La fe Lo más importante Tiene fe Para estar feliz Muy bien Tardón por la extensión Gracias